En esta serie de vídeos en los que estamos analizando a fondo la conexión, configuración y uso de la Unidex UX24, vamos a estudiar la conexión de la caja de expansión Unidex Tel Bluetooth. Esta caja lo que nos agrega a la consola es la capacidad de manejar una línea telefónica fija conocida en algunos países como POTS, más un smartphone, un celular vinculado por Bluetooth. Se conectan a la consola a través de dos cables de tipo RJ45, uno es el envío de señal hacia línea, el otro es el retorno de línea hacia consola. El audio que ingresa a la consola ingresa por una entrada de tipo Unidex, que son entradas balanceadas pero que tienen la capacidad de manejar comunicación con los dispositivos Unidex, de manera que el control siempre radica en la superficie de la consola. Para conectarla a la línea telefónica y al teléfono, se utilizan cables RJ11 estándar. En el panel trasero de la consola, la salida del adaptador UDX se conecta a una de las entradas Unidex. Vamos a usar la entrada Unidex número 1. La entrada de la UDX se conecta a una salida de la consola. En este caso, la salida número 5 es la que corresponde, dado que cuando se usan las salidas en modo Mix Minus, hay una configuración fija que vincula las salidas Mix Minus con las entradas Unidex. Esto es para que cuando se usan adaptadores de comunicaciones, la conexión sea sencilla, porque siempre la conexión será a una entrada y a la salida que está alineada debajo. La entrada 1 se utiliza con la salida 5, la entrada 2 se usa con la salida 6, la entrada 3 con la 7 y la 4 con la 8. De esta manera, cuando la consola configura el adaptador telco con la entrada número 1, automáticamente se asigna el modo Mix Minus a la salida número 5. Es muy importante verificar que el anclaje del RJ45 sea firme, porque si uno de estos cables quedara haciendo mal contacto, el dispositivo Unidex no funcionará y va a generar, por ejemplo, que no tome la línea telefónica. Otro motivo por el cual puede no tomar línea telefónica es si las conexiones están invertidas. Si esto lo conectan al revés, la caja no va a funcionar. Y lo que puede generar confusión es que aunque la caja esté mal conectada, el teléfono asociado sigue teniendo tono, porque la conexión entre el teléfono asociado y la línea es interna. Pero cuando quieran tomar línea telefónica, si la caja está mal conectada, no van a poder. Una vez conectada la caja Unidex a la consola, debemos configurar las entradas. Para ello, vamos a la opción settings de la pantalla principal. Vamos a la opción inputs y allí aparecen listadas todas las entradas de la consola. La caja Unidex tel más bluetooth envía por el canal izquierdo la señal de bluetooth y por el canal derecho la señal de la línea fija. La caja la hemos conectado a la entrada Unidex 1. Y debemos verificar que la configuración de la entrada Unidex 1 esté como mono para poder usar los canales por separado. Si la entrada estuviese configurada en estéreo, los canales izquierdo y derecho aparecen agrupados. Al configurarla en mono, podemos usar dos entradas mono independientes que pueden ser asignadas a canales distintos en la consola. Asignaremos R, la línea fija al canal 7 en la consola. Debemos indicar también el tipo de caja Unidex que conectamos, en este caso una caja de tel bluetooth. Podemos en esta instancia pre configurar ecualización o una compuerta de ruido, pero también eso lo podemos hacer más adelante. Más adelante también podremos ajustar la ganancia cuando establezcamos una comunicación telefónica. La ganancia también está presente en la pantalla telco. La siguiente configuración será la de las salidas. Las salidas son los envíos hacia la línea. Es la señal que la consola le envía a quien llama por teléfono. Para configurar la salida se accede al menú settings de la pantalla principal y a la opción outputs. Es el listado de todas las salidas de la consola. En el caso de la caja Unidex del bluetooth, la hemos conectado a la salida 5. Y las salidas pueden ser estéreo o mono. En este caso debemos configurarla en mono para poder usar por separado canal izquierdo y derecho de la salida 5. El canal derecho será el envío hacia línea telefónica fija, que es el que estamos configurando en este caso. El nivel de salida corresponde al nivel de envío, que lo tenemos disponible también en la pantalla telco. El modo de envío será Mix Minus, para que no envíe la propia señal de la línea telefónica. Al asignar la salida como Mix Minus, automáticamente queda asignada cuál es la entrada que corresponde a esa salida. Esas asignaciones son internas de la consola. En el caso de la salida 5, la entrada asociada es la Unidex 1. Recuerden cómo están alineados los conectores en el panel trasero. Esto se hace así para simplificar la conexión y configuración. Source se refiere a cuál es el bus contra el cual se hará el Mix Minus. En la opción automática, eso cambia según cuál bus está asignado en el canal de la línea telefónica. Si el canal de la línea telefónica está asociado a programa, Mix Minus se hace contra programa. Pero si está asociado a Rec, Mix Minus se hará contra Rec. Y si está asociado a programa y Rec, Mix Minus se hará contra programa porque tiene prioridad sobre Rec. Podemos configurar que el Mix Minus sea fijo contra alguno de los buses. Para los accesorios telco es necesario hacer algunas configuraciones específicas en el canal. Pulsamos Channel en la pantalla principal. Esto activa el modo selección en el cual los botones Q se comportan como botones de selección del canal. Se iluminan en azul y el que destella indica el canal seleccionado. Pulsando el botón en el canal que queremos seleccionar, tendremos la información en pantalla. También lo podríamos elegir girando el encoder. En el canal 7, que es el que asignamos a la línea telefónica, debemos configurarlo como canal de telco. Verificamos que la configuración del output corresponda con los seteos previamente hechos. Podemos editar el nombre para el canal seleccionado. El resto de las configuraciones del canal las analizamos en otro video en donde explicamos específicamente esta pantalla. Para cada línea fija es necesario ajustar el factor de rechazo del híbrido. Esto se hace desde la pantalla telco. Y es necesario establecer un llamado telefónico que puede ser entrante o generado desde la consola. La pantalla está indicando un llamado entrante, destellando en amarillo con el ring. Selecciono la línea que llama y atiendo. Al atender la línea queda tomada en la consola. La operación completa de esta pantalla la analizamos en otro video. Para el ajuste de rechazo activamos la opción Null Adjust, que inyecta en la línea un tono de ajuste. La comunicación debe estar en silencio. No tiene que haber ruido del otro lado de la línea porque nos va a interferir con el tono. El ajuste se hace desde la caja UDX, que deberá estar cerca de la consola pues necesitamos ver el indicador de nivel. Usaremos un perillero para girar el preset hacia un lado y hacia el otro hasta conseguir el mínimo de señal en el indicador de nivel. Una vez que el nivel es alcanzado, salimos del modo ajuste de rechazo y cortamos. Recuerden que el ajuste hay que repetirlo para cada una de las líneas fijas que se instalen. Las líneas Bluetooth no requieren ajuste de rechazo. Estas configuraciones y ajustes deben ser guardados en la escena. En el menú escena de la pantalla principal, simplemente pulsamos Save para guardarlos en la escena actual. Es muy importante no olvidar este paso para que la configuración quede almacenada de manera definitiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.